Un saludo de bienvenida a nuestra alcaldesa y gracias por hacer presencia aquí en nuestra institución educativa y que Dios la bendiga y pues ya en este momento le damos la oportunidad a ella que se dirija aquí a la institución Robert Mario Bichó. Con ustedes entonces la doctora Emilsen Guevara, la alcaldesa de nuestro municipio. Bueno, muy buenos días para todos, para todas. Pues hoy inicia nuestro primer día de calendario escolar del 2022. Primero, pues darle gracias a Dios por permitirnos regresar al colegio, regresar con vida, regresar con salud. Y como siempre hay que darle gracias a Dios por todas las cosas bonitas que hace por nosotros, pues obviamente hay que darle gracias a Dios por permitirles a los niños y a las niñas seguir avanzando en ese proceso educativo. Venimos en este momento de la sede nueva de Viento Libre, la acabamos de inaugurar con la señora rectora, con la señora secretaria de Educación, con la comunidad de Viento Libre. Y eso nos llena de mucha alegría porque es darle la oportunidad también a esos niños de tener en su casa, en su barrio, un plantel educativo para que tengan acceso a la educación. Una escuelita que, entre otras cosas, ha quedado muy bonita, muy bien dotada y que le va a permitir a los niños de ese sector también avanzar en su proceso de aprendizaje. En este año, con la señora secretaria y el equipo de la Secretaría de Educación, hemos querido en este primer día de año escolar salir a visitar algunas instituciones educativas y comentarles un poco cuál es el propósito de la alcaldía y de la Secretaría de Educación con la educación. No es fácil porque lamentablemente consideramos que los recursos de educación cada día deberían ser más, cada día debería ser más fuerte y más grande ese rubro que permitiera ir solucionando todos los problemas que tenemos al interior de las instituciones educativas. La realidad es otra y cada día los recursos que tenemos para atender las necesidades son menos. Sin embargo, ahí está esa sapiencia y fortaleza y sabiduría que debe darnos Dios para empezar a priorizar qué hacemos y qué dejamos de hacer. En ese sentido, hemos tomado la decisión de que este año sea el año de la cobertura y de la calidad. Y nos vamos a enfocar en esos dos propósitos que queremos compartirlos con ustedes. Necesitamos y queremos que, teniendo en cuenta que hace muchos años nuestra educación no ha sido la mejor, enfocarnos en que los niños regresen a las escuelas, que no se quede, y esa es la invitación para la señora rectora, para los docentes, que nos acompañen en ese proceso y también para ustedes niños y padres de familia. Cualquier niño que esté en su barrio, en su sector, que no esté matriculado y que por una u otra razón siga en la calle, hay que traerlo, hay que invitar a esa mamá, hay que decirle a la profesora, tengo un niño, tengo un amiguito, tengo a alguien aquí en el sector, un primito que no lo ha matriculado la mamá. Y todos vamos a ir a visitar esa casa buscando que ese niño venga a donde tiene que estar y es en la escuela. Ese es el primer propósito. Y la Secretaría de Educación en este año debe seguir inclinando sus esfuerzos para que esa cobertura siga avanzando. Y por otra parte, mejorar la calidad educativa. Hemos hecho un gran esfuerzo para garantizar la equidad, el equilibrio, especialmente la prestación de servicio educativo. Y por eso no hemos escatimado esfuerzos en estos dos años en nombrar docentes en la zona rural, que es la que la encontramos más desmantelada. Y hoy podemos decir, la mayoría de nuestras sedes rurales cuentan con sus maestros de química, de física, de inglés, de matemática. Y ahora que hemos logrado eso, y hemos llegado a muchos lugares, como Rosario, Chagüí, Bajo Mira, construyendo escuelas donde antes no había, pues ahora hay que sacarle provecho y fruto a eso. Además del trabajo que está haciendo la Secretaría de Educación para estar en el sitio, haciendo verificación de que el docente vaya a dictar su clase. Y el año anterior no escatimamos esfuerzos, ni nos tembló la mano para descontar el salario de aquellos docentes sinvergüenzas que se quedan en su casa y no van a trabajar. Especialmente nos pasa eso en la zona rural. Y vamos a continuar con ese proceso. Pero también el seguimiento a los rectores, que están nombrados de papel en la zona rural y no aparecen. El año anterior sacamos a uno. Y vamos a seguir haciéndolo, la primera vez en la historia que ocurre eso. Pero lo vamos a seguir haciendo. Porque la educación de nuestros niños no puede tener negociación. No puede ser un saboteo. Y tiene que ser y asumido con la responsabilidad que eso amerita. Y por esa razón, el segundo propósito de este año es fortalecer los procesos de calidad. Ya garantizando la permanencia de los docentes en el lugar, en el establecimiento educativo, tenemos que concentrarnos con generar estrategias que permitan que esos chicos puedan obtener unos mejores resultados en su prueba a saber. Pero que esos chicos de 11 especialmente, y el mensaje para ellos si están acá, que nos vaya muy bien en esa prueba del Estado, en esa prueba ITFES. Y tenemos que proponernos entre todos eso, de tal manera que nuestros niños tengan más posibilidad de acceder a una universidad. O una universidad pública, atendiendo las condiciones y las deficiencias económicas y socioeconómicas que tenemos en el territorio. Y por eso quiero compartirles dos cosas con las que arrancamos ya. Primero, un proceso que ya lo está liderando la Secretaría de Educación, de 100 millones de pesos. Para intentar que el mayor número de jóvenes de 11 grados empiecen a estudiar desde ya inglés. Y queremos que empiecen a estudiar inglés complementario a lo que reciben en el colegio. Porque sabemos que nos va pésimo en esas pruebas del Estado. Entonces necesitamos capacitar a los docentes de 11, pero también hacer unas horas extras curriculares. Para que nuestros jóvenes, por lo menos en la semana, dos o tres veces, en horas diferentes a la del horario de clase, estén estudiando inglés. Entonces, gramática, conversación, es leasing, todo que les permita poder mejorar esos resultados de las pruebas del Estado. Y segundo, un proceso de 400 millones de pesos que también lo vamos a concentrar especialmente con 10 y 11 docentes y estudiantes para fortalecer de manera complementaria esas áreas específicas, como lo son química, física, matemática, biología, entre otros. Entonces, compañeros, queríamos especialmente compartirles esos propósitos. No importa, le he dicho a la Secretaría de Educación y al equipo, la cantidad de actividades que hagamos, la cantidad de ferias que hagamos. Que nos vengamos temprano a trabajar y que salgamos en el horario si los resultados no se ven reflejados en los exámenes. Es la única manera de determinar que el trabajo lo estamos haciendo bien. Y nos toca este año concentrarnos en eso. Entonces, quiero dejarle la invitación a los jóvenes de 11 grado especialmente, que vamos a trabajar muy fuerte en este año con ellos, sin descuidar desde luego al resto de los estudiantes, que todos merecen nuestra atención, pero necesitamos concentrarnos y queremos darle este año particularmente ese enfoque a la educación. Queríamos darle la bienvenida, decirles que se sientan aquí en su colegio como el lugar más privilegiado que tienen durante todo el transcurso del día. Porque es el lugar donde sus docentes se esfuerzan por transmitirles ese conocimiento. Chicos, no existe otra forma de salir adelante. ¿Qué jóvenes de ustedes no sueña con el día de mañana poder cambiar y mejorar su vida? Todos soñamos con mejorar nuestra vida, ayudar a nuestros padres, vivir en una casa más bonita, comprarnos lo que queramos hacerlo, ayudar. ¿Quiénes no sueñan con eso? Todos soñamos con eso. Pero no existe otro camino, no es agarrando una lancha e ir a dejar coca, no es metiéndonos al monte, no es agarrando un arma, es a través de la educación, que es un proceso difícil, porque es paso a paso. Y a veces queremos resultados rápidos, plata rápida, plata fácil, pero ¿a dónde vamos a parar? O al cementerio o a la cárcel. O corriendo y huyendo de las autoridades. Dejando a nuestras esposas viudas, dejando a nuestras madres, dándole tristeza a nuestras familias y a toda una sociedad que merece salir adelante. El futuro que les espera a ustedes es hermoso. Y no piensen que porque viven en una casa humilde o porque no tienen cómo comer todos los días y de la mejor manera, eso es un obstáculo para estudiar y para avanzar. Eso es mentira. Porque muchos de los que estamos acá, sus rectoras, sus docentes, han pasado el mismo trabajo, yo misma. Aguantar hambre cuando haya que aguantar. Dormir en el suelo cuando haya que dormir en el suelo. Pero teniendo presente siempre que el estudio no se puede dejar. Nunca podemos dejar la escuela. Porque es la única arma o la única herramienta que tenemos para salir adelante. Queríamos dejarle ese mensaje y por supuesto a las docentes, a los docentes, agradecerle por esa labor que hacen todos los días. Sabemos que se esfuerzan muchísimo, siempre hay más por hacer, siempre hay más por dar. Yo me levanto todos los días y le pido a Dios que me dé más fuerza, más fortaleza para hacer las cosas mejor. Entonces la invitación a que entendamos el nivel de responsabilidad que tenemos. Que no escatimemos un segundo, no solo para darles conocimientos en matemática, en física, en química, en español, sino también para educar a cada uno de estos niños en valores, como si fueran nuestros hijos. Que aprendan a saludar, los niños de hoy no saludan. Que aprendan a respetar, que entiendan la importancia de ser un buen ciudadano, de respetar las normas de tránsito, de respetar las leyes y de ser ciudadanos de bien. Esa es una tarea que nos toca, porque todos sabemos que muchos de estos niños no tienen eso en la casa. Que el primer responsable es papá y mamá, sí, pero muchos de ellos no lo tienen en la casa. Y si nosotros podemos ayudar en esa labor, yo los invito a que la hagamos. Porque sé que esos niños mañana se los van a agradecer, pero sobre todo Dios, que es el que nos está mirando. Y saben si llegamos de holgazanes al aula de clase a no ser nada, o si llegamos a darlo todo para cambiar la vida y transformar la vida de estos jóvenes. Y por eso quiero dejarles esa invitación. Sé que muchos de ustedes son espectaculares y que hacen su trabajo de la mejor manera. Pero siempre hay cosas por mejorar y siempre hay cosas por avanzar. Que este año sea un año muy bueno para todos. Que Dios nos bendiga, que Dios nos acompañe y por supuesto que los resultados los podamos ver al final. Muchísimas gracias a ustedes por recibirnos. Gracias, señora alcaldesa. Esas palabras tan importantes que ella acaba de hacer, esos mensajes que nos acaba de decir. Que de ser posible, de nosotros lograrlo realmente, realizarlo, seguro que nos va a ir bien, nos va a ir mejor. Ellos como ente territorial dicen que tienen unos firmes propósitos, unos rubros que están encaminados a la educación. Y nosotros lo que nos queda es aprovechar, aprovechar todo esto que ellos tienen para nosotros. Muy bien, en este momento le vamos a dar paso a la compañera Carmen Alicia, que tiene algo que hacer ahorita. Muy buenos días una vez más, señora alcaldesa. Y desde la institución educativa Robert Mario Bichot, en cabeza de nuestra rectora Aura Anchico, Margarita Anchico. Y desde el área de artística, queremos entregarle un pequeño obsequio. Y también queremos decirle que la propuesta para este año de esta institución es avanzar. Sacarla adelante lo más que se pueda. La semana pasada estuvimos en nuestra semana de planeación. Y hay un gran compromiso desde la cabeza. Coordinadores, docentes, nos hemos comprometido este año a trabajar fuertemente con los estudiantes. De la mano de los padres de familia, porque es un proceso. Y entre tantas cosas que queremos hacer por avanzar, es trabajar con los estudiantes también en lo que son las manualidades, en la parte artística. Porque sabemos que a veces el estudiante sale de la institución, sea porque culminó su año lectivo, o porque por algún proceso le tocó salir. Y estas manualidades, aunque no lo creamos o la miremos como cosa que no tiene importancia, realmente a muchos ha sacado de apuros. A muchos les ha servido como un emprendimiento para salir adelante en la vida. Por eso yo invito a los padres de familia. Cuando el estudiante, su hijo, llegue a la casa y le diga, mamá, me toca llevar un material para un trabajo, apoyemos. Porque ese estudiante también está aprendiendo. Así que, doña alcaldesa María Emilsen, doctora, este es un emprendimiento que estamos impulsando en la institución, desde el área de artística. Queremos este año trabajar, enseñarles a ellos, para que ellos les sirvan como un liciente en su vida para obtener un recurso. Bueno, nosotros ahí tenemos una sala de artística, un salón donde tiempo atrás se vendían muchas manualidades que aquí se hacían en la institución. Yo no trabajaba, pero a través del canal yo miraba lo que la institución hacía. Y se vendían esas artesanías. Queremos reactivarlas, porque sí se puede. Y esa reactivación es a través de capacitación al docente, a través de muchos elementos que se pueden donar a la sala de artística para que se pueda trabajar. Y al final del año podamos decir, no fue fácil, pero lo logramos. Por eso hoy queremos hacer la entrega de nuestro emprendimiento. Muchas gracias. Gracias. Sí, queridos estudiantes, importantísimo todo esto. Mire, decía un señor, y yo esas palabras no las olvido, el tiempo atrás decía, es mejor ser empleador que ser empleado. Lo que dijo la profesora realmente es bien, es importante. Póngale atención a todo. Y nosotros como padres de familia apoyemos. Nosotros tenemos potenciales bastantes en nuestros hijos. A veces los niños no tienen esa habilidad como para aprender rápidamente a sumar, a restar, a leer. Pero tiene unas habilidades tremendas en su manito. La parte de motriz, ¿cómo se llama esta? O de artística, ¿sí? De manualidades. Entonces, es importante, hay que aprender a analizar, a conocer a nuestros hijos, a nuestros estudiantes. Porque el que de pronto en una cosa es más quedadito, en otra cosa puede ser más ágil. Aprovechemos entonces esa actitud con P que tenga cada persona, cada estudiante, y saquémoslo adelante a través de nuestro apoyo como padre. Bien, ¿qué quita, como dice la profesora Carmen, que más adelante usted será un empleador, ¿sí? Tenga su propia microempresa. Y usted en vez de buscar un empleo, usted va a dar empleo a otras personas. Qué bonito, qué bonito. Pero eso se gana realmente con mucha interés, con sacrificio, con voluntad y con mucho, una vez, prohibiciones de muchas cosas. Bien, en este momento entonces le vamos a dar la despedida a nuestra alcaldesa, a nuestra secretaria de educación y a su equipo de trabajo que ha venido con ella a acompañarlo. Muchas gracias por hacer presencia, los queremos mucho. Gracias por ese apoyo que ustedes tienen en ese propósito realmente que tienen con la educación, para nosotros poder seguir avanzando. Muchas gracias, que el Señor me las bendiga y que vayan con Dios. Un aplauso para ellas y que el Señor me las lleve con bien. Bueno, en este momento entonces vamos a hacer una pequeña reflexión, mis padres de familia. O primero vamos a darle paso a la señora retora, que ya está con la disponibilidad de dirigirnos a nosotros. A ver, padres de familia, estudiantes, docentes, personal administrativo, muy buenos días. Ya creo que está dicho todo en un mensaje amplio y grande de parte de la señora alcaldesa, de parte de nuestra coordinadora, de parte de nuestra docente, Carmen. Entonces no me voy a extender, porque ese es el pensar y el sentir que tenemos en esta institución. Queremos que este año la institución sea otra en todos los sentidos. Nuestros docentes desde el primer día están comprometidos. Mírenlos, qué radiantes, qué bonitos andan, como siempre, eso sí. Pero hoy, desde hoy iniciamos una nueva etapa, una nueva era en esta institución. Pero una era para mejorar, para hacer de ustedes lo mejor. Porque eso es lo que queremos, que nuestros estudiantes sean personas que representen a nuestra institución en cualquier lugar y cualquier momento. Pero que lo representen de manera positiva, no de manera negativa. Porque tenemos la idiosincrasia o el pensar que estos sectores son sectores que no se puede convivir. Y están equivocados mucha gente, este es uno de los mejores sectores, donde cada ser humano que hay en esta institución y cada ser humano que vive en este sector tiene algo de calidad, de humanidad. Entonces, vamos a demostrar que en la RM Bichó, sus padres de familia son bien comprometidos, sus docentes comprometidos, sus estudiantes comprometidos. Por eso ustedes, cada cosa que hay aquí en la institución, la van a cuidar. La van a cuidar de manera muy personal cada uno. Hoy tenemos una nueva sede, allí es Viento Libre, está hermosa. Pero si ustedes no cuidan, ¿será posible que se seguirá viendo hermosa? ¿Cierto que no? Entonces, cada uno debemos hacer el compromiso de cuidado. De cuidado de las cosas que hay en el baño, de cuidado de las cosas que hay en los salones, de cuidado de las cosas que hay en la biblioteca. Todos debemos trabajar en el mismo sentido, el cuidado. Entonces, padres de familia, también la presentación personal de nuestros hijos. La presentación personal de nuestros hijos es una parte esencial. Donde aquí, en el momento de entrar aquí a la institución, el niño debe venir con su uniforme completo. Me dice la profe que ya habló acerca del uniforme. El uniforme debe ser completo. Si decimos pantalón, camisa y zapatos negros, son zapatos negros. No vamos a permitir que estudiante venga de cualquier manera. No. Esta institución, como todas otras, merece respeto, merecen que cada uno la queramos. Entonces, la niña es su falda, debajo de la falda debe haber su short. Sus medias, sus zapatos emboladitos, su camisa bien presentadita, su pelito bien peinadito. No importa el peinado que sea, pero bien peinadito, con moñitos azules, moñitos blancos. Aquí no aceptamos gorra, nada de gorra. La gorra del niño que traiga gorra se la decomisamos. Y no se la entregamos sino en diciembre que termine el año. Lo mismo el uso del celular. No está prohibido porque a veces lo utilizan para sus investigaciones. Pero dentro de los salones no se puede usar celular. Simplemente para su investigación cuando en compañía orientación del docente, allí lo pueden usar. Del resto que el niño va a estar molestando, pues se lo decomisamos y quedará hasta diciembre también. Porque todo lo que decomisamos, en diciembre lo entregamos. ¿No, profe? También, padre de familia, les pido el apoyo de ustedes. Recuerden que los profesores, los administrativos, queremos hacerlo mejor, pero si no está el apoyo del padre de familia, no se puede. No se puede si no está el apoyo del padre de familia. El padre de familia en este proceso es fundamental. Es muy fundamental el padre de familia. ¿Cómo usted apoya? Asistiendo a las escuelas de padres, apoyando los procesos de la institución. Venir a preguntar, ¿cómo está mi hijo? Estar pendiente del proceso. Hay padres de familia que terminan, entregamos el año escolar, y ni siquiera se acordaron de venir a ver el boletín de su hijo. Eso genera que el niño tampoco no tenga ese amor por estudiar, esa responsabilidad. Entonces, por favor, padres de familia, el compromiso está en ustedes, los docentes, y aquí los administrativos, en cabeza de la rectora, en cabeza de los coordinadores. Pero de ustedes necesitamos el apoyo. Si no es desapoyo, no se puede. Si, entonces, la entrada ya saben que es a las seis y media de la mañana. Los estudiantes deben estar antes de las seis y media, porque a las seis y media se arrancan las clases. O sea, inician de una vez la clase. Deben estar en su salón de clase. Es solo se está permitido la compra en el momento de descanso. La compra de la cafetería. Ustedes deben venir de la casa desayunaditos. Deben venir ya a hacer sus necesidades en la casa en que se levante. Al organismo se lo educa. ¿Sí? Entonces, no quiero ver desorden estudiantes fuera, en horas de clase, fuera del salón. Es un compromiso que tenemos que hacer. Cuando vengan a visitarnos, vean qué organizado, todo mundo está en su salón. Eso es lo que queremos. No queremos, padre, familia, que sus hijos se deserten. Queremos que ustedes apoyen el proceso. ¿Listo? Entonces, profe, quiero darle un momento a la participación aquí a la policía, que quiere también hablar con ustedes, decirles lo que ustedes deben evitar, los jóvenes. Unos dos minuticos, cinco minuticos, ellos se van a expresar a ustedes. ¿Listo? Antes que se den el aguacero. Buenos días. Buenos días, Dios y patria. Soy el subintendente Johan Ducuara, adscrito a la dirección de antinarcóticos de la Policía Nacional. El día de hoy quiero agradecerles y felicitar tanto a los señores estudiantes, señoritas estudiantes, como a los padres de familia. ¿Por qué? Porque hoy en día, cierto, como decía la señora rectora, muchos padres no hacen sino enviar a los jóvenes al colegio, pero no los apoyan como tal para que lleguen al colegio. Pero dirán ustedes, ¿cómo así que lleguen al colegio? Sí, por ejemplo, en estos momentos, vuelvo y les digo, felicito a los padres de familia que están acompañando a sus hijos, cierto, porque se les nota el interés que ven en ellos para que sus hijos sean alguien en la vida. Como tal, queremos darle, primero, pues vuelvo y les repito la felicitación, que sueñen, que soñar no cuesta nada, que logren sus proyectos y sus metas para llegar a ser grandes profesionales, porque eso es lo que nos da el estudio, cierto, y qué mejor herencia que nos pueden dejar nuestros padres que seamos unas personas estudiadas. También quiero darles a conocer de que vamos a estar aquí estos días dándoles conferencias y programas escolarizados a los jóvenes, niñas, niñas y adolescentes de la institución educativa Robert Mario Bichot, todo lo que tiene que ser la prevención al consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, para que tengan eso presente, de todas formas, las puertas de la Policía Nacional, la Dirección de Antinarcóticos, están abiertas para lo que les podamos colaborar y, por ende, pues somos unos amigos más. No nos vean como los policías, sino como alguien, si quieren, nos pueden contar de pronto algún problema que tengan, nosotros los orientamos, cierto, porque la cuestión de nosotros es venir a compartir con ustedes y que nos vean como sus amigos. A continuación, le voy a mi compañera Yurani Tabárez, también le va a expresar unas palabras hacia ustedes. Muchas gracias. Dios y patria, muy buenos días, niños y padres de familia. Primero que todo, bienvenidos a este nuevo año escolar. Si Dios lo permite, estaremos con ustedes brindando unas capacitaciones, compartiendo unos espacios con ustedes muy importantes sobre prevención al consumo de drogas. Una temática súper importante que a todos nos incumbe, que en todo tenemos que ver nosotros. Entonces, pues no queda más que agradecerles por brindarnos su atención estos cortos minutos. Y bienvenidos a este nuevo año escolar. Muchísimas gracias. Bueno, denme un aplauso a la Policía Nacional, que ha hecho también presencia aquí, ellos ya bien lo manifiestan. Es que no lo veamos como esos seres allí, como de temor, no. Son otro ente más que está al frente de la educación de nuestros estudiantes, de nuestros hijos, mis padres de familia. Ellos son personas que están colaborando también al interior de todas las instituciones educativas, para que por favor, habiendo esa articulación de todos los entes, podamos sacar adelante a nuestros estudiantes y lograr así una mejor seres humanos, unos mejores seres humanos para esta sociedad. Bueno, en este momento entonces vamos a dar paso a la profesora Carmen Alicia, que tiene una actividad pendiente. Profe Alicia, que tiene pendiente una actividad por hacer. Bueno, una vez más. ¿Se acuerdan que al inicio les entregamos unas tarjetitas? Entregó la profe Patricia, la profe Socorro. ¿Tienen las tarjetas en la mano? Vamos a어�ar. Vamos a romper el otro. Vamos a 미 inflation.